Hola que tal, muy buenas a todos, soy el gran maestro Miguel Santos desde Utrera espero que estéis genial y en el día de hoy vamos a ver la partida entre Diliren y Karsen en la cual ha resultado vencedor Diliren vamos a ver tras E4, caballo C6 Karsen sigue en su onda de hacer aperturas random, aperturas que puede haber elegido el foo perfectamente por la noche tirando un dado boca arriba esta apertura que se llama The Dark Knight si no me equivoco en inglés, que parece el título de una película de Batman pero no, es una de estas aperturas que no igualan luego ni para atrás ya puedes analizar hasta la 30 que te vas a quedar peor pero bueno, Karsen la quiere hacer, obviamente es ese tipo de aperturas que también puede dar lugar a posiciones un poco más complejas posiciones menos conocidas, menos estudiadas y por lo tanto que puede dar lugar a partidas más interesantes muchas veces por su parte Diliren elige la que se puede considerar la línea más sólida por parte de la blanca la línea crítica creo que sería D4 y tras D5, E5, alfil F5 llega a este tipo de posición que bueno, tienes este centro parecido a una francesa del avance con la diferencia, pues hay varias, ¿no? para empezar, el alfil va a quedar fuera de la cadena de peones y podemos pensar, bueno, pero entonces es una francesa del avance muy mejorada para las negras en esta parte sí, ¿cuál es la contraparte o la parte mala de todo esto? pues que este caballo está delante del peón de C7 ¿qué significa esto? pues ya sabéis que en la francesa del avance normalmente, bueno y en todas las francesas en general el negro le gusta golpear el centro con C5, D6, no sé qué e intentan minar así el centro, ¿no? ese vencido de D4 para que así queden débiles el resto de peones de la cadena, ¿no? en este caso, como el caballo está en C6, lógicamente, pues esto no va a ser posible, ¿no? sin embargo, el negro va a tratar de jugar con E6, F6 e incluso a veces con un G5 si el blanco se tira con F4 por ejemplo, una línea normal sería hacer C3 entre otras razones para evitar los saltos con caballo B4 y además es una jugada lógica que contribuye a tener la estructura sólida y el negro podría continuar con F6 y tras F4, E6, se llega a esta posición que es una de las principales de la línea en la cual, bueno, hay algo de teoría las dos jugadas principales parecen ser caballo D2 y caballo F3 si caballo D2, aquí por ejemplo G5 ya es una jugada bastante interesante tras lo cual se forma un lío bastante grande y la línea, que puede parecer más normal, es caballo F3 tras la cual el negro sigue desarrollando sus piezas tranquilamente con caballo H6 y alfile 2, alfile 7 y se llega a esta posición en la cual, bueno, el blanco está un poquito mejor gracias a su mayor espacio, básicamente el negro, como veis, está un poco aquí restringido sin embargo, es una posición interesante, por supuesto y cualquiera de los dos bandos puede resultar vencedor por su parte, Carson eligió la línea caballo F3 ¿por qué digo que esta línea no es tan crítica? bueno, básicamente porque si aquí Carson quiere, puede hacer E5 y tras poner a una, bueno, un E4, E5, caballo F3 y ya se verá si es una escocesa, una española o una italiana de manera que aquí se puede considerar que el negro aún estaba a tiempo de igualar mientras que con D4, D5, E5 sí que se consideraría que el blanco está un poco mejor sin embargo, también por otra parte si el negro ha hecho caballo C6 en la primera jugada pues es muy raro que te vaya a hacer aquí E5 normalmente quiere hacer una de las líneas más secundarias el negro, bueno, pues puede hacer D6, por ejemplo es una línea que algunos grandes maestros han jugado aquí Bauer, por ejemplo, creo que ha jugado esto varias veces y es el principal exponente de esta línea de caballo C6 pero Carson en este caso transpuso una especie de escandinava o escandinmala más bien porque ya la escandinava de por sí no es que sea una gran apertura muy poca gente la hace creo que de los pocos que la hacen más o menos buenos jugadores, bueno, buenos jugadores me refiero a ya jugadores de más de 2-6 creo que la Znizka la emplea de vez en cuando pero creo que cada vez menos, ¿no? ya que se considera que la escandinava pues no iguala ni para atrás tampoco, ¿no? y con este caballo C6 pues como vamos a ver es incluso un poco peor el caballo C6, ¿qué días tiene? bueno, el negro muchas veces va a intentar enrocarse largo muy rápido y preparar un E5, un alfil G4 intentar molestar a las blancas y de hecho es una línea que si no la conoces bien con las blancas es muy fácil que te acaben truqueando sobre todo una partida de blitz porque las jugadas del negro, como digo pueden parecer muy fáciles no va a ser dama por, alfil G4 enroque largo e intentar romper con E5 sin embargo, vamos a ver que como juego de Illyren, por ejemplo pues es una de las mejores maneras y realmente el negro está muy lejos de estar a tiempo ¿qué otro problema tiene el caballo en C6? pues muchas veces en la escandinava cuando esta dama vamos a ver, traje por D dama por y caballo C3 cuando esta dama se coloca en A5 pues muchas veces cuando te la empiezan a molestar con ideas como D4, alfil D2 las negras suelen jugar con C6 y dama C7 por ejemplo lógicamente si el caballo está en C6 pues ni C6 ni nada básicamente la dama en A5 te la van a empezar a molestar y vas a tener que empezar ahí a hacer unas maravillas brutales para que no te coman todas las piezas que es lo que pudo pasar en esta partida entonces ¿por qué el negro no hace dama H5 aquí? porque dama H5 en esta posición tiene mucha más lógica que dama A5 la dama en A5 no hace nada encima te la van a molestar y en H5 pues parece que tiene mucho más sentido con alfil G4 y todo el problema de nuevo mover la dama tanto en la apertura tiene problemas lógicamente y tras la jugada caballo B5 este peón no lo defiende ya ni Dios y lógicamente si tienes que hacer una jugada como rey D8 en la jugada A5 parece que estás haciendo un challenge en vez de una apertura ¿no? entonces a Karsen pues no le quedó más remedio que irse con la dama a A5 y aquí Diliren tiene dos líneas principales para intentar molestar más que las otras las líneas principales son tanto alfil B5 como D4 alfil B5 perdón Diliren hizo D4 alfil B5 es muy interesante porque ya amenaza reventar la estructura a las negras a pesar de la pareja alfiles y te comen ahí ya te deja ahí con 3 y las de peones y bueno muchas casillas débiles un caballo puede llegar a C4 en algún momento y encima es la única pieza casi que tiene que desarrollar el caballo o sea desastre total de manera que el negro tendría que hacer alfil D7 y bueno parece que la posición resultante tras D4 A6 alfil C4 en roque y una jugada como H3 evitando alfil G4 pues este alfil al final no tiene buena casilla donde ir también el negro el blanco está metiendo D5 muchas veces la dama no sé qué como que las piezas del negro no terminan de tener mucho sentido mientras que todo el desarrollo del blanco pues parece bastante armonioso va a seguir con alfil D2 D2 y ya verás si se enroca corto o largo en general también tener la dama aquí cuando te enrocas aquí pues tiene el problema de que muchas veces sobre todo en general cuando tienes piezas delante de tu enroque pues muchas veces te van a ganar tiempo ahora va a haber una 3 seguido de un B4 por ejemplo en algunas ocasiones atacando al rey y al estar la dama en A5 pues va a hacer que pierda más tiempo todavía el negro como si no hubiera perdido suficiente tiempo la apertura con la dama en cualquier caso deliria en ACD4 esta jugada es bastante agresiva ya que quiere meter ya D5 y preguntarle a ese caballo que hace con su vida y vamos a ver aquí Carson hizo alfil D4 pero vamos a ver algunas de las posibles opciones porque habría varias por ejemplo caballo F6 que puede parecer una jugada normal para desarrollar algunas piezas y aquí ya tras la jugada alfil D2 ya se empieza a notar como esta dama no sabe a dónde va a ir con su vida ¿qué hace ya con la dama? pues vamos a ver que existen ya multitud de trucos de hecho la mejor jugada para las negras aquí ya es muy precisa es la jugada A6 que podéis preguntar bueno A6 que locura es esta ¿para qué quieres hacer A6? la idea de A6 es que tras caballo B5 dama B6 el caballo quede atacado y así al blanco no le dé tiempo a hacer C4 veamos qué pasaría si por ejemplo el negro hace una jugada al azar como E6 como digo caballo B5 dama B6 C4 viene C5 y te revienta por lo tanto aquí la mejor jugada del negro parece ser A6 tras lo cual bueno el blanco puede seguir con el desarrollo normal de pieza y habéis visto cómo ha perdido el negro un tiempo dos tiempos y tres tiempos en jugada no necesaria mientras el blanco pues ha perdido solo no ha perdido ningún tiempo de hecho no ha sacado cada pieza una vez el caballo está en C6 no sé qué el alfil está lejos de desarrollarse el enroque largo parece arriesgado todavía una descubierta aquí de la que te tienes que preocupar todo el rato en general muchos problemas otra jugada posible es alfil G4 ya que ahora si caballo B5 dama B6 y C4 bueno existe un alfil por F3 y parece que quizás el negro pueda marear un poco sin embargo parece que después de la jugada D5 de nuevo el negro está tieso si caballo por caballo B5 te ataca la dama dama B6 y C4 te gana aquí un tiempo y de nuevo pues te quedas tieso por ello la jugada que hizo Carlsen alfil G4 pues parece que está justificada en esta posición y aquí Dylinen hizo una jugada muy buena porque mucha gente pudiera haber colocado el alfil en E2 tranquilamente y pensar bueno me quito de la clavada no sé qué no pasa nada y por eso digo que esta línea es interesante para las negras y el blanco no sabe bien qué hacer ahora por ejemplo después de la jugada en roque el negro ya estaría preparando esta ruptura central con E5 y de repente pues todas sus piezas tienen sentido el alfil viene a B4 la torre está presionando el caballo está presionando y todo parece tener un sentido en la vida sin embargo vamos a ver que después de la jugada alfil B5 ignorando por completo esa especie de clavada que ha creado aquí el negro pues se van a quedar mucho mejor de nuevo pues el negro tiene muchas posibilidades en esta posición se puede enrocar largo que es la jugada que hizo Carlsen pero lógicamente ya es una jugada muy arriesgada porque después de alfil por C6 B por C6 te queda el rey ahí en pelota tienes ahí tres peones pero encima están partidos y bueno pues lo que pasó en la partida que al final el ataque de Edith Liren acabó pues prácticamente dando mate otra jugada posible podría ser E6 ¿qué problema tiene E6? pues que al no enrocarte largo ya no tienes tiempo suficiente para molestar aquí este peón y una jugada como H3 pues lógicamente alfil por F3 dama por F3 llevaría una posición en la cual el blanco tiene pareja de alfiles más espacio más desarrollo y más todo de manera que el negro debería seguir con alfil H5 por ejemplo y una jugada como enroque pues simplemente daría muy buena posición a las blancas ¿no? ya de nuevo vamos a transponer una posición de estas con alfil por C6 y enroque alfil por peón por y quitar la dama de 3 por ejemplo está veniendo caballo 5 o sea alfil de 6 quizás caballo de 2 caballo C4 vaya flecha cuenca que he hecho he hecho dos flechas mal de hecho cuidado por ello Carlsen se enrocó largo de nuevo renovando esta amenaza lógicamente si el blanco se enroca corto le meten esta y bueno pues se va para su casa a comer arroz ¿no? sin embargo lógicamente de Liren con alfil B5 la idea que tenía era comer en C6 y B por C6 y vamos a mirar un poco esta posición ¿qué ventajas tiene el negro y qué inconvenientes? pues más que nada tiene inconvenientes ¿no? el blanco por su parte tiene dos piezas desarrolladas y un alfil aquí que cuando lo coloque en E3 no va a ser la mejor pieza de la historia pero va a dejar toda su posición muy sólida y el rey en el roque va a estar muy seguro por su parte el negro que tiene bueno tiene un alfil aquí una dama por aquí una torre por aquí que no terminan de tener ningún sentido entre ellas las piezas no tiene pareja de alfiles pero mirad estas piezas ¿no? están las tres ahí falta por sacar el peón el alfil el caballo la torre esta tampoco va a encontrar ninguna columna en general todo indica que la posición del negro pues no debe ser muy buena y de hecho aquí he encontrado una jugada de la blanca que me ha parecido muy muy instructiva y que se puede sacar realmente si piensas cuál es la idea de las negras no te puedes desclavar tan fácil con una jugada como dama d3 ya que seguiría c5 y bueno lógicamente el blanco seguiría un poco mejor pero no sería tan sencillo la jugada más precisa aquí parece ser la brillante dama e2 que por una parte puede parecer que no te estás desclavando sin embargo tiene la idea de prevenir dama h5 ya que ahora si dama h5 existe este terrible jaque seguido de caballo e5 y ahora sí que te desclava de manera que con dama e2 estás mejorando un poco la pieza y estás evitando la idea del negro además estás amenazando ya h3 por ejemplo si caballo f6 una jugada como h3 ya sí sería posible porque de nuevo si dama h5 sigue dama a6 y bueno pues vuelves a molestarnos es verdad que el negro podría hacer rey b7 para intentar evitar ese dama a6 pero entonces ya tendría otros problemas que lidiar por ejemplo b4 seguido de b5 y partirle ahí todo el enroque a las negras dilerio hizo h3 que también es buena jugada lógicamente aquí el negro no puede ni muchísimo menos tomar si te toman aquí tomas y bueno está cayendo este peón está cayendo este tiene las mismas piezas menores me refiero con las mismas piezas menores alfil del mismo color y un caballo pero el resto de piezas están mucho peor colocadas por parte de las negras entonces para justificar esto más nos hizo dama h5 por lo cual digo que la jugada dama e2 era un poquito más precisa porque tenía esa idea profilástica de tener siempre dama a6 contra este dama h5 y Dean hizo alfil e3 aquí la partida podría haber seguido de una manera bastante distinta quizás si hubiera hecho alfil por f3 porque no sé si aquí Dilerio hubiera comido de g o de dama sigue siendo mejor comer de g y la razón creo que es bastante obvia el rey de las negras cuando ambos reyes vayan a estar en enroque corto va a estar mucho más inseguro que el rey de las blancas cuando vas a considerar si quieres cambiar dama o no cambiar dama este es un factor muy importante ¿no? quién tiene el rey más seguro si mantenemos las damas en el tablero porque ya sabéis que el factor de la segura del rey una vez se cambian las damas pues pasa a un segundo plano muchas veces ¿no? ya puedes incluso llevar el rey al centro o jugar más libremente con los peones de tu enroque por ejemplo si dama por dama por perdón dama por dama por y peón por aquí el negro tiene una jugada muy muy instructiva y os invito a que intentéis parar el vídeo y descubrirla vosotros mismos porque realmente me ha parecido muy bonita ¿no? voy a decirla ya es la jugada caballo h6 una jugada que puede parecer rara pero en vez de 6 o perder algún tiempo simplemente quiere llevar el caballo f5 lo más rápido posible es verdad que te estás dejando alfil por h6 y puedes pensar bueno pero te hacen alfil por y a peón uy perdón alfil por peón por te han partido más la estructura y que has ganado con esto pues de repente este alfil está atacando ya al peón ¿no? de nuevo digo el rey ya la seguridad no es tan importante si una jugada como enroque ya sacas el alfil a g7 por ejemplo o incluso puedes llevar la torre a g8 aprovechando que no te pueden debatir la columna porque el peón está cayendo en general es una jugada dinámica muy bonita ¿no? lógicamente si el blanco no hace nada respecto a caballo f5 y se enroca tras caballo f5 y e6 esta debilidad no va a ser tan importante y de hecho ya casi me quedaría con las negras a pesar de lo que pueda decir el módulo lógicamente con juego correcto la posición debe seguir estando igualada en cualquier caso la mejor jugada parece g por f y bueno tras una jugada como e5 pues parece que con dama e2 el blanco seguiría bastante mejor pero ya sería un poquito más complicado mano hizo caballo f6 y ya por fin din hizo la jugada dama e2 tras la cual está amenazando siempre estos jaques tan molestos en a6 que es una amenaza muy grave porque como digo si das el jaque ya te desclava de manera que una jugada como e6 sería perdedora directamente porque tras el jaque y caballo f5 la dama ya no está clavada en e2 y el blanco puede quitar su caballo libremente así que es el momento para Carson de tomar en f3 lógicamente aquí el que come de dama en f3 le cortamos la mano aquí con esta seguridad del rey por parte de las negras no puede ni muchísimo menos cambiar las damas de manera que la jugada correcta es g por f como bien hizo el jugador chido y bueno Carson por su parte tiene que seguir desarrollando sus piezas ese alfil no hace nada así que vamos a hacer e6 controlamos un poco más el centro y el alfil empieza a salir y esta posición es bastante compleja lógicamente las debilidades que tiene ahora el blanco con f3 y f2 ahí pues no llegan a compensar el destrozo que tiene la negra en el rey pero es verdad que el negro ya no está tan mal aquí o digamos que no es tan fácil jugar sin embargo Dilirenz que realmente pues jugó muy muy bien esta partida para empezar se enroca no lógicamente el rey blanco pertenece aquí no si se llega a enrocar corto pues lógicamente la seguridad del rey blanco pues estaría igual de tiesa que la del rey negro y Karsek hace rey b7 para pues bueno de alguna manera dejar de evitar esos hacks y aquí es donde Dilirenz empieza un juego realmente muy muy preciso hace una jugada muy bonita que es torre hg1 ¿cuál es la idea de torre hg1? pues tiene dos ideas la principal es el pase de la torre a g5 y a5 para reventarte o sea si haces una jugada no sé al azar te hago torre g5 dama por torre a5 y mirate esta dama como está completamente fuera de la defensa y como todas las piezas del blanco se van a empezar a coordinar una vez la dama entrena 6 por lo tanto a Karsek no le queda más remedio que hacer h6 para evitar torre g5 y podéis pensar bueno pero entonces el negro ha mejorado un poco la situación de este peón la torre aquí no apunta a ningún lado y el peón se está cayendo ¿qué ha ganado? pues realmente la torre no apunta a ningún lado de momento porque el peón está defendido pero ¿cuál era la idea de 6? para los negros pues lógicamente la idea de 6 era sacar ese alfil de f8 ¿qué pasa? que ahora si mueves el alfil de f8 el peón de g7 te queda en el aire así que torre g1 está ganando un tiempo de desarrollo ya que el negro va a tener que hacer h6 y torre g8 para poder mover ese alfil sin palmar un peón mientras que torre g1 te ha costado solo un tiempo y entonces ahora Dillian hace torre de 3 como digo si alfil es 7 pues simplemente caballo de 4 parece buena pero creo que lo que más le preocupaba a Karsek era ese peón de g7 por lo tanto hizo la jugada torre g8 que de hecho ya es perdedora por eso digo que torre g1 ha sido una jugada tan buena ¿no? porque ha ganado un tiempo por toda la cara el tiempo de torre g1 contra el tiempo de h6 y torre g8 ya sabéis que encima cuando te están atacando pues los tiempos son súper importantes y aquí Karsen hace la jugada que creo que quizás se le escapara perdón Dillian hace la jugada que creo que quizás se le escapó a Karsen caballo de 4 caballo de 4 que tiene una doble amenaza amenaza caballo por f6 que lógicamente pues gana una torre y además amenaza torre b3 seguido de dama a6 o sea dos amenazas que realmente el negro no está bien preparado para evitar si caballo por e4 puede parecer que gana piezas pero de nuevo el blanco se puede desclavar a base de jaques jaque en b3 rey a8 lógicamente tras dama a6 amenaza c6 y b7 con lo cual el rey tiene que ir a c8 y tras dama a6 rey d7 y f por e4 las blancas de nuevo tienen todas sus piezas muy bien colocadas han arreglado de alguna manera su estructura partida y el rey ahí está un poco tieso va a venir un d5 o un torre d1 d5 y pues las negras no van a sobrevivir ni medio asalto Carson hizo la jugada alfil e7 diciendo bueno ese rey en b7 no me ha convencido mucho pues lógicamente simplemente la torre estaría viniendo a d1 seguiríamos con d5 y lógicamente pues este rey que tenemos ahí en d7 está sufriendo muchísimo de manera que la jugada caballo por e4 pues tampoco es una posibilidad es por ello que Carson hizo alfil e7 intentando bueno desarrollar las piezas y decir bueno ahora quito mi rey no sé qué quizás me escapo siguen ahí esas desliades el peón aquí el peón acá quizás aquí el jugador chino pues no termine de rematar la faena sin embargo Din Liren siguió jugando con una precisión magistral torre b3 buena jugada rey c8 d6 rey d7 y el chino hizo aquí la jugada torre d1 cualquiera pudiera pensar bueno ¿por qué no hace torre c3 no jugada ya que amenaza y el peón? bueno pues esta jugada sería un error súper grave ya que después de dama b5 las negras estarían mejor ¿por qué? pues porque le estás obligando al blanco a tomar en b5 y tras c por b5 le has arreglado la casilla perdón la estructura a las piezas negras mientras que el blanco sigue con todos sus peones hecho un cristo qué jugada preciosa tenía aquí Din Liren pues tenía una jugada muy increíble que era d5 con d5 está ganando que la dama deje de actuar la defensa si e por d ahora sí que torre c3 es ganadora si c por d tras dama 4 simplemente se va a dar mate de manera que el negro no le queda más remedio que tomar de caballo y ahora sí torre d1 tiene mucha más lógica que incluso que antes ya que la columna está abierta está viniendo un c4 y básicamente las negras tendrían que abandonar ¿no? d5 sin embargo una jugada bastante complicada de darse cuenta de unas partidas rápidas y la jugada Din Liren de hecho es bastante buena sobre todo la idea que lleva detrás es muy bonita vais a ver que Carson dijo bueno de perdidos al río ya que estamos tiesos de posición por lo menos voy a empezar a zampar a ver si me salvo de esta dama por f3 y aquí Din Liren pues dijo este caballo ¿qué pasa? si lo meto en c5 me lo van a cambiar quiero cambiar ese caballo por ese alfil pues ni mucho menos vamos a hacer caballo de 2 atacando a la dama ganando un tiempo y ahora el caballo tiene una ruta muy buena a c4 y desde donde puede saltar tanto a a5 como a e5 poniendo en muchísimos problemas a las negras Carson dice bueno dame 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 otro y Din Liren viene con caballo c4 y aquí Carson empieza a decir ojo cuidado que igual he comido yo más peones de la cuenta ¿qué problema tiene la dama en h3 encima? descubiertas de este alfil de f4 de manera que una jugada lógica como alfil d6 pudiera ser pues tras caballo por d6 no se puede comer de rey lógicamente porque tras el jaque te comen la dama y si comes de peón te viene jaque te viene dama por te viene dama c7 y te comen te acaban comiendo la torre c8 no voy a mostrar la línea rey 8 dama por rey f8 dama c7 torre d7 única dama c8 y bueno simplemente tras torre por d7 y dama por g8 se pierde la torrecilla Carson hizo rey e8 intentando huir ¿no? déjame en paz Diliren y Dean por su parte hizo caballo e5 simplemente quiere retomar en c6 para entrar con la dama en octava y si el negro pues quiere mantener la octava perdón pues tiene que perder la calidad alfil d6 de Magnus caballo por c6 de Diliren atacando la torrecilla ya veis que si torre d7 sigue dama c8 combate y bueno cualquier otra jugada del negro pues simplemente le va a comer la calidad y a lo que le faltaba en esta posición a Carson es que le coman la torre ¿no? por ello simplemente quita la torre de a8 pero aquí Diliren de nuevo sigue jugando con una precisión muy buena dama b7 atacas la torre ¿qué casilla tiene? pues ninguna única jugada que puede defender la torre en esta posición rey d7 de nuevo otra jugada forzada caballo e5 alfil por pues lógicamente habrá columna y lo que haremos a d8 no se puede ir porque cae la torre a e8 pues más de lo mismo de manera que rey e7 única y sigue Diliren jugando con precisión alfil f4 esta torre ahora ataca a la dama y además se amenaza caballo c6 seguido de alfil por d6 con una gran desgracia para la vida de Magnus tras alfil f4 bueno la mejor jugada parece ser que era torre a b8 pero realmente esto llegaría a una posición completamente perdida tras caballo c6 rey d7 caballo por torre por dama por alfil por rey b1 y bueno el negro tiene dos calidades de menos es verdad que puede luchar un poco pero bueno si Diliren hubiera seguido jugando con la precisión con la que estaba jugando esto es básicamente un más 6 que no iba a perdonar Carlsen hizo dama f5 y ahora Diliren hace una maniobra muy bonita la pieza principal defensora de la negra en esta posición es el alfil de d6 y mirad como simplemente lo cambia caballo c6 jaque rey d7 alfil por rey por y caballo e5 amenaza del blanco pues amenaza tanto dama c6 seguido de dama por c7 como un poquito más fuerte incluso dama b4 para dar ahí un mate terrible ¿no? Carlsen dice bueno un jaque a cero dama f4 rey b1 y defiende ese peón de f7 y bueno un segundo después abandona porque se da cuenta de la continuación de Diliren ¿no? la partida bueno podría haber acabado con dama b4 y tras rey d5 ya que el rey quiere irse a e4 pues había una jugada muy creo que muy bonita de Diliren simplemente el peón que faltaba hacemos f3 controlamos la casilla de escape y nadie va a salvar a Banus de ninguna de las amenazas de Diliren espero que os haya gustado la partida la verdad es que ha sido un juego desplegado por Diliren muy muy correcto una partida ya os digo con una estructura complicada de entender con variantes complejas sin embargo Diliren ha demostrado que incluso en ritmos rápidos pues se pueden hacer grandes partidas ¿no? espero que os haya encantado y nos vemos pronto en otro vídeo hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!